Gracias. 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 Ahora, voy a hacer otra unción. Unas pocas ceremonias más. La próxima es, ayudado por la palabra, el ejemplo de los tuyos, concéptala, se mancha hasta la vida eterna. Amén. Entonces, vamos a los... Recibí la luz de Cristo. Recibí la luz de Cristo. Ustedes, padres y padrinos, se os confía a presentar esta luz. Que su Hijo, iluminado por Cristo, camine siempre como Hijo de la Luz. Y se reanlo con la fe, puede seguir con todos los santos al encuentro del Señor. Jesús, daba sanación a los sordos a su tiempo. Escuchar su palabra y proclamar la fe al avance de gloria de Dios. Amén. 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 en toda la estación y en la luz del lado amén